...contrará, tan sincero y puro, que hay cierto amor de verdad ¡Vuévanse! 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 Porque yo te amé de verdad como a nadie Siente estrellando la vida como a nadie Sin dudas que me de corazón enamoré Pero fue por gusto, todo fue en vano Y yo te amé de verdad como a nadie Siente estrellando la vida como a nadie Sin dudas que me de corazón enamoré Pero fue por gusto, todo fue en vano ¡Eeeh! ¡Apaguira de alusiones! ¡Vorado en Perú! ¡Sírvete la cerveza! ¡Chúpate la plata! ¡Pominar la plata! ¡Apaguira de alusiones! ¡Onríe está en tu corazón! ¡Y surre la vacina! ¡Saltando! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Buenas visitas! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Ahora se te va, te deseo lo mejor Espero que encuentres un amor mejor que Dios Tu corazón como el mío, que te seguro no encontrarás Tan sincero y tan duro que sienta amor de verdad Porque yo te amé a la verdad como nadie Te entregó todo de mí como a nadie Sin dudas temé, de corazón me lo amore Pero ya no fue por gusto, todo fue en paz Y yo te amé a la verdad como nadie Te entregó todo de mí como a nadie Sin dudas temé, de corazón me lo amore Pero ya no fue por gusto, todo fue en paz Y yo te amé Te entregó todo mi corazón Gracias por sus puras Gracias René René y Mariana Gracias Mariana Felicidades Te entregó todo de mí, de corazón me lo amore Te entregó todo de mí, de corazón me lo amore Pero ya no fue por gusto, todo fue en paz Pero ya no fue por gusto, todo fue en paz Pero ya no fue por gusto, todo fue en paz Gracias por las flores El retorno del cambio de vestuario de los recién casados René y Mariana Viene con sus padrinos, con sus papás